Muy muy buenas tardes, bienvenidos ahora al servicio de Grace Christian Center Aquí estamos live de nuestro hogar, al hogar suyo, a donde usted esté viendo Les damos la muy cordial bienvenida, gracias por estar aquí No nomás es para Grace Christian Center, es para todos los que nos estén viendo Esperemos que podamos hacerle gran bendición en esta tarde para usted Vamos a alabar a Dios un poquito y luego nos metemos a una palabrita bien bonita Y luego glorificamos a Cristo Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador, amén Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este día Padre Gracias por estos momentos Señor de poder transmitir a través de esta camarita Señor Gracias te damos por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo Padre En el nombre de Cristo Jesús, amén Sara Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Rey de Reyes, Rey de Reyes, soberano, tu victoria, celebramos Eres Jesús, eres Jesús, eres Jesús, eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de Reyes, Rey de Reyes, eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Rey de Reyes, te adoramos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria, celebramos Rey de Reyes, eres Jesús, el que doy a nuestro corazón, eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de Reyes, eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de Reyes, te adoramos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad Rey de Reyes, te adoramos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad Rey de Reyes, no, nadie jamás te podrá igualar No, nadie jamás te podrá igualar No, nadie jamás te podrá igualar Tu poderío y tu majestad, eres el principio y eres el final Y para siempre tu reinas, no, nadie jamás te podrá igualar A tu poderío y tu majestad, eres el principio y eres el final Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en la gesta, eres el camino y la vida. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en la gesta, eres el camino y la vida. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en la gesta, eres el camino y la vida. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en la gesta, eres el camino y la vida. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en la gesta, eres el camino y la vida. Toreignas. Solo en además. Amén. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia hunde en la tormenta, tu mano Dios me guiará, cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y nunca me harás, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Estoy o sufrir hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Y a tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Donde puedo estar confiado Gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Aleluya. Thank you, Jesus. Praise God. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Qué bueno que tenemos un Dios tan grande, ¿verdad? Que tenemos un Dios tan hermoso, ¿verdad? Si nos acaba de acompañar una vez más, bienvenidos a la reunión, ¿verdad? A través de Facebook, Grace Christian Center. Ahora pronto, creo que para el domingo, ya también lo vamos a poder tener en YouTube, ¿verdad? En vivo también. Tenemos un canal en YouTube, Grace Christian Center. Nada más busque ahí en Google, Grace Christian Center, El Paso, Texas. Y luego ya levanta y ya puede meterse a la página y mirar en vivo ahí. Y a través de YouTube también, Grace Christian Center, o en la página de nosotros, por donde sea. Amen. Este, gracias a Dios que podemos hacer eso. Y también queremos, se me hace que todavía está viendo, ¿verdad? Si no está comiendo pastel, queremos felicitar a nuestra amiguita, a Karen Orona, ¿verdad? Feliz cumpleaños, ¿verdad? Amen. Que Dios te bendiga en este día. Y antes de meternos a la palabra, quisiera que viniera a mi esposa y nos diera un saludo también. ¿Verdad? 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 Buenas noches. Otra vez aquí estamos, de la casa de la familia García. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y, este, pues, muy ansiosos de poder darles abrazos en persona. Pero, por lo pronto, pues, todo el amor a través de este mensaje y el amor de Dios, más que nada. Dios los bendiga y seguimos todos unidos en Cristo. Amén. Amén. Praise God. Amén. Este, tenemos una, una palabra, ¿no? Muy largo, voy a tratar de no ser muy largo. Que el domingo sí va muy grande, ¿verdad? En el servicio español, pero estamos tratando de no tomar mucho de su tiempo. Ah, este, para que esté viendo, ¿verdad? Este, me habló una persona ahora y me dijeron que, pues, ¿cuándo? en YouTube, dice, porque nosotros tenemos la aplicación de YouTube, dice, en la tele y esa persona, yo los conozco, tiene una tele bien grandota, dice, para poder verlo en YouTube, en la tele, dije, hallelujah amen, so, este primeramente Dios, estamos esperando que ya el domingo sea en Facebook o en YouTube Live, nos pueden ver en vivo, verdad, este Dios irá de aquí entonces, pero por lo pronto ahora, este, quisiera este, quisiera hablar un poquito del temor, no no me voy a meter así muy acá, verdad, pero nomás quería, este ahora que estaba leyendo la Biblia y estudiando un poquito este, el Señor, este vino y me enseñó esta escritura en particular es toda una historia así, no sé si se acuerdan hacer los dos domingos cuando hablamos del capítulo 20, verdad me parece que era sexy segunda de crónicas, pero ahora, estamos en segunda de reyes, verdad y este, y me dio segunda de reyes a capítulo 6 versículo 15 y al 17 déjese lo leo dice, dice, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carlos de combate, rodeaban la ciudad ay mi Señor exclamó el criado que vamos a hacer no tengas miedo, aleluya respondió Eliseo a los, los, los que estaban con nosotros son más que ellos, verdad los que están con nosotros son más que ellos entonces Eliseo oró Señor ábrele a Huesí los ojos para que vea el Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Padre por tu palabra en este día déjala que caiga en terreno de tierra fértil en este día Padre gracias te damos Señor aleluya que seas tú honrado y que seas tú glorificado Señor en el nombre de Cristo Jesús amén Praise God you know este cuando me metí ahí este una de las escrituras que yo lo que sabemos y la usamos mucho verdad es que Dios no nos ha dado un espíritu de de temor sino de de poder amor y dominio propio nos dice segunda de Timoteo 1 7 nos dice eso pero una de las cosas que Dios Dios no nos ha dado el espíritu de temor verdad pero la cosa es que no significa que no nos da temor you know muchas cosas vienen vienen cosas que vienen a traer temor a nuestra vida verdad prior ahorita como están las circunstancias y todo lo que estás oyendo en las noticias y parece que se está aumentando el problema y y parece que viene una una cuarentena por lo menos que más seria la cosa y se supone que dijo el presidente por lo menos el presidente de los Estados Unidos verdad que que viene un este uno una cuarentena más fuerte todavía estas dos estas siguientes dos semanas van a ser un pocas fuentes verdad y este lo que hizo es que extendió la cuarentena no quiere decir que se termina el 30 de abril verdad pero este los extendió las reglas por decir verdad hasta el 30 de abril porque no no se sabe este que que va a suceder pero yo no nosotros hermanos tenemos que estar bien enfocados en Dios este más nosotros los cristianos yo no la iglesia yo no necesitamos que estar de rodillas no nomás los pastores no nomás los intercesores no no la iglesia entero como le habíamos dicho y usted lo sabe esto es algo que está afectando todo el mundo todo el mundo entero no no hay nadie verdad todo el mundo entero está siendo impactado por esto verdad y este y está siendo atacado por esto entonces eso me dice a mí que pues que la iglesia entera tiene que estar de rodillas verdad tenemos que estar orando y clamando a Dios y y uno que que tanto clamor que es lo que Dios quiere ver verdad pues solo Dios sabe exactamente a que punto que es lo que Él quiere ver y sabe que pues nosotros hay que agarrar los los cuernos del altar como decían allá en los días antiguos agarrarnos de los cuernos del altar y y clamar a Dios en Él y y fijar nuestra mirada en Él pero anyway este busqué en el en el en el en el diccionario Webster verdad pues que 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 significa que significa temor verdad o miedo como usted lo quiera poner dice 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 es es una emoción fuerte no es una emoción que no es agradable fuerte verdad que es causada porque por anticipación verdad y de saber que hay un peligro y luego dice un instante o una emoción dice o el estado que esté marcado porque una emoción verdad y luego dice que una una preocupación ansiosa a solitud a este y luego ahí en eso mismo dice también dice que es una reverencia profunda y especialmente hacia Dios aleluya y luego la cuarta definición que nos dio Webster verdad este es una razón por por alarma o sea peligro amen so vemos eso y luego vemos la historia donde saqué el texto que estamos usando ahora y pues venían venían los venían una banda de sirios verdad venían venían sobres venían a hacer un desastre y venían a pues you know en esos tiempos cuando tú leyes en las cosas de la Biblia venían venían los 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 este los los enemigos verdad de Israel los enemigos de ese campo de esos tribos lo que tú quieras venían a hacer que venían a querer a destruir querían a venir a hacer un desastre pero se llevaban todos se llevaban todas las pertenencias lo personal muchas veces mataban a los hombres y se llevaban las esposas y a los niños y a las hijas y hacían un desastre verdad hacían lo que ellos querían con las personas que ellos atacaban ¿no entiendes? entonces cuando el siervo de Eliseo se levantó y vio esto entonces él salió para afuera y vio esto ¿y qué fue lo que pasó? le dio miedo ¿verdad? este ¿por qué? porque ahí le dice le dice le dice le dice el profeta ahí le dice entonces Eliseo señor abre dice abre la guisa y los ojos digo perdón no temas no tengas miedo le dijo en el 16 le dijo no tengas miedo dijo no porque se asustó no supo que estaba atemorizado le dijo no tengas miedo entonces perdón ¿qué es lo que viene a causar el miedo muchas veces? ¿qué son los resultados? ¿verdad? ¿qué pasa? pues una de las cosas que vemos aquí que este miedo esta ansiedad este temor que le estaba dando al siervo del profeta era que ¿qué? que era el resultado que era una cieguez espiritual no tenía sus ojos viertos espiritualmente entonces estaba ¿qué? estaba estaba en terror ¿verdad? ¿en qué? en la presencia del enemigo y él estaba viendo ¿con qué? con sus ojos físicos ¿verdad? como miramos usted y yo y él nomás miraba un ejército entonces nos dice la Biblia que Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos ¿verdad? entonces cuando Eliseo oró ¿qué fue lo que pasó? el siervo pudo ver que la realidad es la realidad ¿qué era lo que estaba sucediendo? le abrió los ojos al mundo espiritual le abrió los ojos a la realidad ¿verdad? que si vinían los sirios ¿verdad? vinían los sirios ven vinían los sirios y en cuanto vinían los sirios entonces entonces el ejército del señor estaba ahí esa era la realidad por cuando Dios le había abierto los ojos al siervo cuando el profeta oró ¿verdad? entonces cuando se le abren sus ojos entonces ¿qué hace el siervo? él puede prescindir que la plenitud de la realidad en otras palabras ya no más no no más se está viendo que vienen los sirios y al enemigo no viene ya ve todo ve toditito ve no no más los sirios que vienen pero también ve que está el ejército del señor ahí ¿verdad? entonces una de las cosas que te digo déjate digo algo mira cuando Dios le abrió los ojos al siervo para que él viera entonces eso debe de ser ¿qué? eso hace ¿qué? eso le quito la razón por cual tener miedo ¿verdad? por cual tener temor y esa es una de las cosas que usted y yo como cristianos como hijos de Dios tenemos que ver eso que cuando oramos y pedimos que Dios nos enseñe que es lo que está pasando que es lo que está sucediendo ¿verdad? y nos abre los ojos espirituales se supone que al abrirnos los ojos ya no ya 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 no hay una razón ¿por qué tener miedo? ¿por qué? porque ya estamos viendo la realidad en lo espiritual estamos sabiendo quién está ahí quién está aquí en nosotros quién está a nuestro lado estamos mirando todo ¿verdad? so anyway vemos eso este so vemos que que eso le nombras el poder del reino invisible ¿verdad? es invisible para el ojo carnal el reino es invisible no se ve por decir you know pero cuando se nos abren los ojos espirituales podemos ver el reino de lo de donde se viene de lo invisible a lo visible ¿verdad? a lo que no se ve a donde se ve so dice la biblia en hebreos muchos de ustedes lo saben 11 1 dice ahora bien la fe es la garantía de lo que no de lo que se espera la certeza de lo que no se ve amen entonces diciéndote esa escritura dirás tú o o puedes estar diciendo ahí entre ti y pues y queda en nosotros señor y queda en mí y yo que señor amen entonces este Dios puede quitar mi ansiedad Dios puede quitar cómo me siento Dios puede quitarme el miedo puede quitarme claro que sí amen ¿por qué? porque exactamente por eso es que mandó a su hijo al señor jesucristo rey de reyes y señor de señores amen nos mandó a través de su hijo nos mandó la plenitud de su reino y de su poder a este mundo amen sobre otras palabras se hizo de lo invisible se hizo visible a través del señor jesucristo aleluya vino a ser que ese reino que se viera aquí en la tierra a través del señor jesucristo amen so aquí anduvo el señor jesucristo aquí anduvo con nosotros bueno este hasta aquí para nosotros en nuestro corazón ¿verdad? pero este aquí está el señor jesucristo este en los tiempos cuando él anduvo aquí en la tierra anduvo entre el hombre ¿verdad? encarnado ¿verdad? este aquí estuvo caminó la faz esta tierra amen ¿por qué? porque Dios no nos vio a este mundo ahora viene pues a través del espíritu santo ¿verdad? so y y lo más importante de eso que él es el todopoderoso amen mira que bonito dice aquí en en con los censes dos nueve y diez dice la palabra de Dios dice toda la plenitud de la divina de la divinidad habita en forma corporal en Cristo dice y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud amen amen so entonces miramos ¿verdad? toda la plenitud de Dios que aquí en la tierra la miramos en Cristo Jesús amen y déjate de una cosa para el siervo de Eliseo del profeta fue eso imagino que hay otras cosas pero fue eso de que vio vio que venía que venía el ejército con los ojos carnales y vio Dios Dios vino y que a través de las oraciones del profeta abrió los ojos y miró el ejército que estaba ahí ¿verdad? más poderoso el ejército poderoso en el Dios ¿verdad? el poderoso de Israel aleluya amen y este entonces nosotros vemos más que eso nosotros estamos más bendecidos que ese siervo en aquel tiempo ¿por qué? porque Dios envió a su hijo Dios se vino ¿verdad? en forma de hombre envió a su hijo aquí en la tierra y vemos cosa tras cosa tras cosa tras cosa hermosa bonita preciosa tenemos la palabra escrita de Dios tenemos el Espíritu Santo tenemos todo lo que necesitamos a la mano ¿verdad? para levantar esa esperanza para levantar esa fe para motivarnos a que síganos para adelante amen entonces déjate digo esto que cuando viene la ansiedad y el temor ¿verdad? que vienen a darte un golpe entonces debemos hacer ¿qué? debemos llorar orar amen ¿por qué? porque esto nos abre los ojos a la plenitud de la realidad aleluya la realidad es Cristo amen que nomás se encuentra en Cristo mira qué bonito quién sabe qué tantas veces ha leído la Biblia de pasta a pasta y no sé apenas esta hora que estaba estudiando miré esta escritura o me fijé o no sé pero ahí en Juan 1 16 dice de su plenitud todos todos hemos recibido gracia sobre gracia wow qué poderosa escritura ¿verdad? como te digo ya han leído la Biblia varias veces de pasta a pasta y no tratamos de hacerlo una vez por año por lo menos ¿verdad? pero no sé por qué nunca me había fijado bien en esa escritura y este y y y y me gusta mucho porque dice de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia sos que ya tenemos la gracia de Dios y luego todavía viene el Señor y nos da más gracia aleluya y más gracia gracia sobre gracia sobre gracia y uno y una de las cosas que este me estaba fijando ahora que eso fue lo que hizo también en aquellos tiempos y uno con el pueblo de Israel ¿verdad? este en Éxodo ya les había dado gracia pero les estaba dando gracia sobre la gracia y uno ya nos ha dado gracia a nosotros nos da gracia sobre la gracia amen este y eso es algo bien hermoso eso es algo es algo bien bonito que que está ahí para usted y que está ahí para mí amen eso es que no hay por qué tener temor no hay por qué este you know pídame Dios ábreme los ojos Señor ábreme los ojos Señor you know si tienes que seas honesto si algo le gusta a Dios es que seamos honestos ¿sabes qué Señor? yo no te miro en todo esto no le hace no le hace que todos los demás si lo miren pero tú no lo miras tú seas honesto no digas que sí porque están diciendo que sí los demás tú ah toda mi familia dijo que ahí está bueno pues ahí está no 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 usted también ¿sabes qué Señor? todos dirán que ahí estás pero yo no te miro en esto yo necesito verte Señor yo necesito mirar tu mano yo necesito que me abra los ojos yo necesito que me que me ilumines que me traiga revelación yo que lo lo que no se ve de tu reino que me lo manifiestes para verlo que me abra los ojos espirituales para verlo amen y este y esa es una de las cosas que también si acaso usted está usted está viendo en este en esta en esta tardecita you know te quiero hacer una invitación también a ti you know te quiero hacer una invitación porque si acaso tú estás allí y tú no conoces al Señor Jesucristo como tu rey y su salvador you know la gente la gente you know no 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 sabe meses no conoces de Dios no entiendes qué es lo que está pasando no you know cosas diferentes cosas vienen a mañarte pero sabes qué you know deja que digo algo el Señor Jesucristo te puede traer la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese amor que sobrepasa todo entendimiento Él puede venir y bendecir tu vida de esa manera todo lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos ahí donde estás si puedes y no más decirle al Señor sabes qué Señor yo quiero servirte yo quiero ser parte de tu reino yo quiero ser parte de ti Señor Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor sabes qué Señor perdóname Padre perdóname por todos mis pecados perdóname Señor yo necesito tu perdón yo necesito a Cristo Jesús en mi vida Señor perdóname entra a mi vida Señor se arrepiéntete que es un arrepentimiento un arrepentimiento genuino es de que tú le des la espalda al mundo y le des le des la cara a Cristo Jesús amen thank you Jesus y eso se lleva eso se lleva amen que tú le entregues todo tu corazón al Señor Jesucristo pero en arrepentimiento no nomás decir ay Señor perdóname ya no 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 el arrepentimiento en otras palabras cuando te arrepientes renuncias renuncias ya no quieres hacer y no vas a ser la persona que tú eres o que eras o lo que sea pero vienes con Dios y le dices ábreme los ojos ábreme los ojos para verte verte tal y como eres para no regresar a ser esa persona que yo era amen thank you Jesus y si acaso este you know tú ya conoces el Señor y estás sirviendo al Señor amen aleluya este también este ah entiende esto entiende esto you know what a todos a todos a todos todos nos pasan preocupaciones a todos vienen cosas que nos asustan que nos espantan que a veces nos da miedo a todos nos pasa hermanos creo que es es una reacción humana muchas veces creo yo verdad este pero sabe que tenemos a Dios tenemos a Dios y lo bonito de esta historia ya para terminar es que entonces cuando ya ven todo eso entonces que hace que hace Dios que hace el profeta al revés a este estaba yendo con los ojos carnales y se le abrieron los ojos espirituales verdad aleluya entonces que hizo el profeta espiritualmente empezó a orar y oró y oró que que una cieguez cayera sobre los sirios verdad y lo que dijo este dijo y el mismo el mismo cuando llegaron ahí los mirió venganse por acá que buscan es por acá y cuando ya les abrieran los ojos fue en Samaria aleluya allá estaban en Samaria dice wow y les volvió a abrir los ojos verdad y ahí los tenían fritos ahí los tenían ya hasta hasta el rey ahí les quería dar filete ahí mismo pero que les dijo Eliseo dijo no dijo como vas a hacer eso dijo nos has nos has tomado cautivos a la espada como dale de comer aleluya dale de comer y mándanos y mándanos a buscar a su líder aleluya y fue lo que hizo amen este y y y y lo soltaron verdad pero dice cierra ahí el capítulo con que cierra cierra con que que ya jamás volvieron venir los sirios a esa área verdad fíjate todo lo que sucedió no es para enseñarles una lección a los sirios para que no se estuvieran rimando para allá pero lo importante y lo bonito que le abrió los ojos al siervo de Eliseo verdad para que viera la realidad de la plenitud que es el reino de Dios la realidad de la plenitud para ti para mí es el señor Jesucristo nuestro rey y nuestro Dios ha sido un gozo ha sido un gran placer estar aquí con ustedes en este día amen gracias por vernos gracias por escuchar este mañana vamos a estar en inglés verdad va a estar predicando mi hija Sarah verdad o si quieres este mañana estar con nosotros otra vez mi mi hija Sarah va a traer una palabrita primeramente Dios gracias una vez más este esperamos que descanses bien en esta noche acuérdate que si eres de la iglesia y si quieres dar este de tus ofrendas de tus diezmos acuérdese que puedes ir a la página de web ahí puedes dar a través de Paypal es una página segura está segura te explicamos eso eso ya solo te no tienes que preocuparte de que se comprometa tu información verdad o puedes hacerlo a través de Easy Time si no entiendes esas cosas nomás llama el número de la iglesia al cabo aquí suena en la casa y mi esposa te explica como o te damos un domicilio verdad donde puedas este también si quieres enviar un cheque también email este gracias gracias por estar con nosotros Dios me los bendiga grande grandemente este como le digo mañana en inglés será trae una paradita y luego pues el domingo no sé si de aquí o de la iglesia o donde verdad no sé si queremos hacer irresponsables verdad y estar exponiendo gente a este virus o no sé que vamos a hacer pero de seguro primeramente Dios este vamos a salir a través de estas cámaras bendiciones Dios me lo bendiga y que descanse bonito en esta noche bye bye Dios me lo bendiga